Una iniciativa, una idea pospuesta ya el año pasado por esto de la pandemia, con los chicos sin clases, con mucho distanciamiento del club, y bueno, buscarle la vuelta para que los chicos en edad escolar, de primaria, de 4 a 12 años, es el margen de edad que estamos manejando, tengan algo como para hacer, así que bueno, se nos ocurrió, por qué no, ya que este año fue el primer año que hicimos colonia de vacaciones de verano, hacer algo símil, pero en invierno, sacando solamente el tema pilota, así que bueno, esa es la idea. El tema de las actividades que van a realizar, ¿es muy similar a lo que tiene que ver con las de verano? Sí, 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 lo que sea recreativo, y más que nada vamos a apuntarle más a lo deportivo. Ahí, hablando con los profes, la semana pasada, previo al lanzamiento, estábamos viendo que son 10 días de colonia, así que lo vamos a pasear por todas las disciplinas que tiene el club. Vamos a tocar, calculamos que dos veces todas las disciplinas, vamos a hacer hockey, vamos a ir, vamos a hacer fútbol, vamos a hacer básquet, vamos a hacer volei, tenis, criollo, tenis inglés, o sea, darle la posibilidad a los chicos que conozcan todas las disciplinas del club, y además obviamente la parte recreativa y lúdica, o sea, no va a ser tan extensa en cuanto a horario, si no, van a ser dos horas y media por día, pero bueno, tratar de sacarle el mayor juego posible en estos 10 días. Esto, me decías de los horarios, ¿va a funcionar por la mañana o por la tarde? En un primer momento se programó para hacerlo de 10 a 12 y media del mediodía, ¿sí? De 10 de la mañana a 12 y media en el turno mañana, arrancando a las 10 de la mañana, teniendo en cuenta, bueno, las bajas temperaturas que hicieron la semana pasada, y poder, si llega a haber alguna cuestión de clima o frío, y que no se pueden realizar, porque la idea es hacerlo acá, en el complejo, acá al aire libre, por protocolo y por distanciamiento, que es lo que tenemos por lo menos hasta el 9 de julio, si es que sale feo el día, poder tener un plan B y ir al gimnasio cerrado, cosa de hacer alguna actividad allá. Así que, bueno, y hay una opción que es la horario de la tarde, de 2 de la tarde a 4 y media, que serían los dos horarios que estamos manejando, pero el principal sería tratar de hacerlo por la mañana. Me decías fuera de cámara que ya hay inscriptos, que eso es muy positivo, contame cómo pueden hacer por ahí los padres que están escuchando la nota para anotar a su hijo. Bueno, como por protocolos, lo dije recién, el tema de la secretaría está cerrada, lo pueden hacer a un teléfono, a mi teléfono celular, que es el 3404-514-289, que calculo que ustedes después lo van a pasar, lo van a poner. Ahí coordinan conmigo y solamente para completar una planilla, que es la que necesitamos con todos los datos del chico, y para, en caso de necesitar los datos del padre y todo lo necesario para contar con la inscripción. Y los profesores, en un primer momento, son los mismos que trabajamos en las vacaciones de verano, que es Alex Simoff y Yael Siaglio, en un primer momento son ellos, pero bueno, al día de hoy, que es lunes, que es el primer día, lo dimos a conocer el sábado y hoy fue el primer mañana que tuvimos algo de inscripción. Estamos con un buen número y estamos contentos, así que creo que nos va a sorprender y vamos a tener que buscar algunos profesores más, porque tenemos que respetar nuevamente, como te decía recién, el tema protocolos. El tema, Coco, el tema de las tarifas, por ahí, bueno, eso también, aclararlo para la gente que por ahí está escuchando, ¿eso se puede saber? ¿Lo preguntan con voz? ¿Cómo se trata eso? No, no, se dio a conocer, está puesto en el flyer o en las publicidades que estamos haciendo, o sea, para el chiquito o para el deportista o el chico que es socio del club sale mil pesos y para el no socio sale mil quinientos pesos, o sea, el horario que, como yo te decía recién, o sea, los dos horarios lo puede manejar. Hay un par de padres que los inscribieron en los dos horarios porque quieren que el nene salga de la casa y realmente lo necesita, así que, bueno, hay papás que han optado y, bueno, lo han anotado dos veces, así que, bueno, no hay drama. El monto es ese con un horario. En caso de querer los dos horarios, bueno, se habla y se charla. El precio que se buscó es un precio que sea accesible y que dé la posibilidad al papá decirle, bueno, al nene, anda y disfruta del complejo, disfruta, conoce, hacete amigo y a lo mejor le gusta la disciplina hockey o le gusta el tenis. Si no es socio y si es socio y viene a hacer fútbol y también le gusta básquet, que pueda hacer las dos disciplinas o que después del día de mañana él elija. Eso es lo bueno también, Coco, el hecho de que, bueno, con esta pandemia tantos chicos han quedado encerrados en sus casas. El club les abre sus puertas para que no pasen las vacaciones encerrados, sino que puedan seguir en el club de alguna manera vinculados con otras actividades. Claro, por eso es que la idea es hacerlo acá en el complejo. Si tenemos un día como hoy, que estuvo tan lindo el sol y está para estar al aire libre, los horarios, fíjate que es arrancar a las 10 de la mañana, cosa que ya el sol esté calentando un poco y, bueno, después ni hablar el horario de la siesta. Así que, bueno, la idea es que el chico salga de la casa. Son los más perjudicados, lamentablemente. Los chicos no han tenido clases, estuvieron lejos de sus compañeros, lejos de contacto y todo. Bueno, el club le abre las puertas, en este caso con una colonia de vacaciones, conservando y con todas las actividades que tenemos programadas, tratando de que sea lo más distanciado posible y que sea recreativa y deportiva a la vez. Bueno, Coco, muchas gracias y, bueno, esperemos que tengan mucha suerte con esta iniciativa. No, no, como siempre, gracias a ustedes. Y, bueno, los papás que quieran, llamen, no molestan y nos sacamos todas las dudas y los esperamos a todos. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar.